Hola, esta es una breve introducción a Arcadia y Capella. Arcadia es un método de ingeniería basado en modelos que nació en Tales en 2006, con el propósito de transformar las prácticas de ingeniería. El objetivo en aquel momento era definir una aproximación que permitiera hacer frente a la creciente complejidad de los sistemas y esquemas industriales. Arcadia proporciona objetivos de alto nivel, conceptos y puntos de vista. Capella es la herramienta de modelado gráfica desarrollada específicamente para dar soporte a Arcadia. Proporciona la notación y los diagramas. También proporciona una amplia variedad de características propias y métodos de análisis. Los principales objetivos de Arcadia son entender las necesidades del cliente o del usuario, definir y compartir la solución entre las partes interesadas, asegurar la ingeniería de sistemas, software, hardware y preparar la subcontratación para evaluar y justificar el diseño arquitectural lo antes posible y, finalmente, preparar y controlar la integración, verificación y validación. La mayor parte de Arcadia se resumen en cuatro perspectivas principales de ingeniería, con tareas u objetivos específicos. Para cada una de ellas se proporciona un ejemplo, conceptos y descripciones. Lo más destacado es la clara separación entre la identificación de las necesidades y la descripción de la solución. Los conceptos principales de Arcadia son extremadamente simples. Todo comienza con las capacidades que definen los servicios de alto nivel que proporciona el sistema. ¿Qué es capaz de hacer el sistema o producto? ¿Por qué un cliente lo compra? Las capacidades se describen mediante cadenas funcionales y escenarios que muestren contextos de usos específicos. Por ejemplo, una descripción de una cadena de extremo a extremo de cómo se hace una petición al sistema y cómo éste reacciona. Las cadenas funcionales y los escenarios se utilizan, por ejemplo, para representar casos nominales y degradados. El uso típico es relacionarlos con los procedimientos de prueba. Las cadenas funcionales y los escenarios incluyen funciones atómicas o acciones que tienen dependencias entre sí. Una función produce unas salidas que son entradas en otras funciones. Estas dependencias son llamadas intercambios funcionales. Las funciones y los intercambios funcionales se asignan a elementos estructurales tales como el propio sistema, sus componentes o los actores. Los intercambios funcionales son asignados a intercambios entre componentes. Los intercambios funcionales y los intercambios entre componentes se pueden describir con más detalles, con interfaces y estructuras de datos. Por último, pero no menos importante, los modos y máquinas de estado adjuntas a elementos estructurales permiten la descripción del comportamiento del sistema y la especificación de cuál es la interfaz funcional que está disponible en un modo o un estado dado. Para concretar más, hagamos un ejemplo. En este caso, el producto es una solución basada en un dron para inspeccionar el exterior de un avión. Empezamos con un análisis de necesidades operacionales, donde nos enfocamos en lo que los usuarios del sistema deben lograr. Uno de los objetivos del análisis de necesidades operacionales es dar soporte a las discusiones con el cliente. El análisis de necesidades operacionales de nuestro producto describe a las partes interesadas y sus actividades, los servicios de mantenimiento, el inspector certificado, la compañía aérea, el capitán del avión, la infraestructura alrededor del avión. Describimos lo que el inspector certificado hace y muestra cómo la infraestructura de alrededor constituye un obstáculo que puede alterar los resultados de la inspección. El análisis de las necesidades operacionales es el lugar adecuado para realizar análisis de valor e identificar los problemas y beneficios de cada parte interesada. Lo que no es relevante aquí es delimitar el alcance exacto del sistema o producto. No deberíamos verlo como una caja que representa al sistema. La segunda perspectiva, dedicada a representar las necesidades, se llama el análisis de las necesidades de sistema. Aquí el foco está en lo que se espera del sistema. Formalizamos el resultado del análisis de capacidades e identificamos claramente los límites del sistema y los actores. Aquí el análisis funcional se enfoca en lo que se espera de nuestro sistema. Una función permite al dron controlar su orientación y movimiento, ya sea mediante el piloto automático o a través del control manual. Esperamos que el sistema capture datos del avión, tales como imágenes, vídeos, escaneos, para procesarlos, por ejemplo, para la detección automática de defectos y para mostrarlos. Identificamos de forma clara los actores que interactúan con el producto y los intercambiamos con ellos. Lo que no es relevante aquí es todo lo relacionado con la solución, cómo funcionan las cosas, el tipo de tecnología, etc. Después de capturar la necesidad, finalmente estamos listos para continuar con la descripción de la solución y empezamos con la arquitectura lógica o solución conceptual. Aquí nos centramos en cómo funcionaría el sistema. El objetivo es proporcionar una descripción de alto nivel que se pueda entender por los ingenieros de todas las partes interesadas, es decir, no solo los arquitectos del sistema. Aquí la primera información obvia de nuestro sistema es que se está integrando por una estación base en tierra y un dron. Ahora se deben tomar algunas decisiones importantes. ¿La ejecución del plan de vuelo es responsabilidad de la estación base o es del componente de navegación del dron? Si es responsabilidad de la estación base, entonces habrá grandes previsiones para la conexión entre la estación base y el dron. Por ejemplo, en términos de ancho de banda o latencia. Esta comunicación también podría sufrir ciberataques. Si la ejecución del plan se realiza dentro del dron, entonces se requerirán más recursos de cómputo, lo que repercutirá en la duración de la batería y, por lo tanto, en la autonomía. El objetivo de este nivel de descripción es hacer que todas las partes interesadas tengan el mismo entendimiento de la solución. Gerentes de ingeniería, personal de marketing, gerentes de líneas de producto, autoridades de diseño, analistas de seguridad… Lo que no es relevante aquí es qué sensores en concreto vamos a utilizar, qué dispositivo de comando, qué medio de comunicación entre el dron y la estación base. Tampoco queremos tener necesariamente las interfaces detalladas. Ahora estamos listos para pasar a la arquitectura física o solución finalizada. Aquí tomaremos las decisiones del hardware. Decidiremos entre hacer o comprar, refinaremos los análisis y detallaremos las interfaces. La arquitectura física describe la solución finalizada con suficientes detalles para producir contractos sin ambigüedades para los equipos de ingeniería posteriores. Aquí elegimos que la estación base está realmente compuesta por un joystick y una tableta. Elegimos qué sensores se van a utilizar. Especificamos los medios de comunicación y especificamos las interfaces con precisión con el objetivo de garantizar una integración adecuada más adelante. Lo que no es relevante aquí es el diseño detallado interno de cada componente del sistema. Este será un tema de los modelos de ingeniería posteriores que Capella puede producir automáticamente. En resumen, Arcadia utiliza los mismos conceptos en todas las perspectivas. Las capacidades se describen mediante cadenas funcionales y escenarios que involucran funciones asignadas a elementos estructurales. Los objetivos de ingeniería de cada perspectiva de Arcadia son simplemente diferentes. No todos los proyectos están obligados a utilizar todas las perspectivas. Un análisis preciso de los objetivos de ingeniería y una definición de la correspondiente estrategia del modelado es un paso obligatorio al comienzo de cada proyecto. De esto se trata el coaching. Puedes encontrar más información en foros públicos, webinars y en el canal de YouTube o directamente desde la página web. Gracias por vernos.